Ella prometió darte todo. Pero solo pudo darte lo que tú. A ti te va a ir muy bien. Si no la pizias. ¿Y cómo podría piziarla? Intentando ligar conmigo. Le pediste que nunca se fuera. Ella respondió. Mi amor siempre estará cuidándote. Bueno, nadie me ha pedido que le devuelva el dinero. ¿Sí o no? A mí se me parte el alma de ver cuando la gente sufre. Porque yo soy una persona benevolente que lo llevo en el corazón. Que nos vamos a estrellar cuando te digan que ya no te quiero. ¿Yo? El telediario no puedo ver. Es un niño del África con las costillas aquí marcanas. Es un niño del África que luego mi madre a mí me pone el potaje y yo me lo como porque no se va a tirar. Pero con un sufrimiento y un pesar. Eso nada más que lo sé yo. Pues que no te escuchen. Yo me enamoré de tu corsé y ahora que acaba el cabaret ya no te quiero. Yo, 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 yo me enamoré de tu corsé y ahora que acaba el cabaret ya no te quiero. Es una cerdana, para hacerme esto a mí, a tu quica. Que yo no veo aquí ambiente mortuario, no veo familia. Yo, 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 yo me enamoré de tu corsé y ahora que acaba el cabaret ya no te quiero. Yo, 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 yo me enamoré de tu corsé.